Otro poema para Adán, sus ojos me besan con su belleza, lo quiero abrazar y así estar una noche entera, quiero su piel probar, quiero oler su amor, su alma me llama, pero no sé si él también, sus ojos me buscan, me besan con su belleza y lo quiero abrazar.